¡Suscríbete al canal! Pero tendrás un plus. ¿Qué tengo que hacer? No conocerás jamás la identidad de los agentes secretos. ¿Tiene alguien trabajando con Costello? Puede que sí. ¿Sabes quién soy? Puede que no. Permite que mi socio te cachee. ¡Qué rápido! ¿Ya se lo han cargado? Creo que podríamos ser un equipo. Estamos convencidos de que Costello tiene como mínimo un topo en la unidad especial de investigación. Hay aspectos de mi trabajo que no puedo contarte. Pues tienes un problema. No lo sabes tú bien. Será mejor que os pongáis en marcha. Y rápido. Oye, gracias a mi último soplón no estás entre rejas. Sospecho que un policía se ha infiltrado en mi equipo. Tarde o temprano averiguará quién soy y me matará. Tranquilízate. Somos las dos únicas personas del planeta que sabemos que eres por... ...pillaré al infiltrado. Déjame hacerlo a mi manera. Si no lo haces, no seré yo el perjudicado. Me estás mintiendo. Hay cosas que es mejor que ignores. ¿Qué estáis esperando? ¿Que me corten pedazos y me deche a los cerdos? ¿Es eso lo que queréis? ¿Qué estáis esperando?